Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDive Minium desde RPG Maker para resolver una de las principales dudas que yo creo que suele surgir a la hora de intentar incorporar dentro de RPG Maker unos tilesets independientes Ayer me escribió Architect a través de Twitter, un chaval muy majo la verdad, que me planteaba la duda precisamente de eso, que él estaba intentando incorporar unos tilesets de Pokémon dentro del proyecto y le salían cosas raras, ¿vale? Eso, entre otras cosas, suele pasar normalmente por el conocimiento general que suele haber de cómo RPG Maker hace las cosas Creemos que RPG Maker de alguna forma interpreta lo que nosotros le estamos poniendo y él automáticamente ya sabe que es lo que tiene que hacer y no es así, RPG Maker tiene una serie de reglas, ¿vale? A la hora de meterle unos tilesets, digamos que tenemos unos reservados para determinadas cosas Animaciones, estructuras, suelos, etcétera, etcétera Y tenemos que respetar un poco sus reglas para que a la hora de nosotros meterle un tileset ya bien sea creado por nosotros o sacado de la comunidad, funcione, ¿vale? Entonces, para ello vamos a entrar primero a explicar un poco cómo funciona lo que son los distintos tipos de tilesets que reconoce RPG Maker Tenemos el tipo animación, el tipo suelo, el tipo edificios, el tipo paredes y el tipo normal Y a partir de aquí empiezan ya todos los que podríamos denominar de staff o complementos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con estos tilesets? RPG Maker utiliza una forma interna de interpretación de estos tilesets para que en un momento dado, cuando nosotros estamos haciendo todo lo que es el mapeado lo estamos haciendo a manubrio, ¿vale? Es decir, poniendo elementos Él pueda, de alguna forma, identificar cuáles son cada uno de esos elementos y cómo debe de reaccionar con respecto a las uniones que tiene que hacer, etcétera, etcétera ¿Vale? Para ello me he creado una plantilla que, bueno, los que habréis estado en otros directos ya la conoceréis pero no obstante, vamos a verlo un poco Nosotros tenemos que RPG Maker en un momento dado Dentro de lo que son los distintos tipos encontramos el A1 Animación, ¿vale? A1 Animación es en realidad las dos primeras filas de nuestra pestaña A ¿Vale? O sea, la pestaña A digamos que tiene una composición de distintos tilesets y en concreto las dos primeras filas pertenecen a ese esquema de animación ¿Qué significa que es animación? Bueno, como sabéis, no solamente tenemos tilesets que están estáticos sino que tenemos otros que tienen una pequeña animación como pueda ser, por ejemplo, la animación del agua ¿Vale? En esos casos, vamos a verlo un segundo ¡Petardaco! Vale Tiene que sonar ahí fuerte ¿Veis que tiene como una pequeña animación este tileset? ¿Vale? Bueno, pues esa pequeña animación es una animación de tres frames que se hace de la siguiente manera Cuando nosotros nos venimos aquí al Photoshop y venimos, por ejemplo, dentro de cualquier tipo A1 ¿Vale? El Dungeon, el Inside o el Outside en nuestro caso estamos utilizando Outside así que me voy a centrar en este vemos que realmente, internamente, lo que es el tileset no tiene nada o poco que ver con lo que nosotros vemos aquí que aquí simplemente vemos como un pequeño recuadro y ese recuadro de pronto, mágicamente, se convierte en muchos recuadros Esos recuadros, ya sabéis que es una interpretación de los distintos elementos que nosotros le estamos planteando en pantalla En concreto, a la hora de hacer las animaciones lo que está haciendo además es una animación de tres frames Frame 1, que comportaría toda esta parte de aquí Frame 2, que sería este Frame 3, que sería este Y de esa forma, RPG Maker hace esa animación que nosotros le estamos planteando aquí en este caso, movimiento del agua que si me acerco un poco, pues podréis ver que no es exactamente igual en todo sino que va variando un poquito y eso hace que se vea ese pequeño movimiento de agua ¿Vale? La interpretación que RPG Maker hace es coger el primero de los recuadros para poder hacer la representación visual de ese elemento ¿Vale? En nuestro tileset para que nosotros podamos reconocerlo y a partir de ahí empieza a hacer composiciones ¿Vale? En nuestro caso, RPG Maker lo que hace es coger todos los recuadritos estos e ir haciendo la interpretación adecuada en función del esquema Nosotros vamos a coger un momentito este es el esquema patrón antiguo que utilizaba ¿Vale? Voy a utilizar uno con números que creo que se entiende mejor ¿Vale? O por lo menos de alguna forma nos vamos a enterar algo algo más de cómo funciona esto ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí esto Si me deja Si no me deja pues no lo hago y ya está y se acaba aquí el vídeo pero si me dejara pues yo sería bastante bastante feliz Vamos a ver si lo puedo poner aquí Outside A1 por favor déjame ponerlo Vale Ahí tengo mi esquema de colores Voy a poner esto otra vez aquí ¿Vale? Porque ahora después lo vamos a tener que utilizar también Pretendo que el vídeo no sea excesivamente largo pero ya sabéis cómo va esto que hay veces que que el saber lo requiere ¿Vale? Bueno Me voy a traer esto para acá para que lo podáis ver ¿Vale? Veis que cada una de las casillas yo la tengo numerada y le tengo puesto unos colores para que podamos identificarlos ¿Vale? Esto lo voy a exportar lo voy a exportar a nuestro proyecto Estamos dentro de proyecto 1 Perfecto Vale Vamos a poner esto y vamos a importarlo para que podamos ver cómo hace esa esa interpretación ¿Vale? Pulsar A1 veis que ya aparece aquí los numeritos ¿Vale? Y ahora al vernos aquí ¡Tarán! Vemos toda esa interpretación de números que es maravillosa Esto ya lo expliqué en otro vídeo va a ir un poco de esto pero luego después aparte vamos a intentar introducir más temas ¿Vale? Cuando nosotros estamos dentro de lo que sería una un agua normal y corriente ¿Vale? O sea simplemente lo que es un clic no dibuja el del número 1 que sería este que estamos viendo aquí sino que lo que va a hacer va a ser una interpretación por cierto me aparecen por aquí números en otros que no debería haber números nunca lo sabré Bueno el caso es que este 1, 2, 3, 4 en realidad es una interpretación del 1 el 2 el 3 y el 4 es decir las esquinas exteriores de todo el mapa ¿Vale? Esto se aplica a todos los a todas las formas que hace de interpretación en cuanto a lo que es el mapeado automático ¿Vale? Cuando está generando una esquina superior o una esquina inferior ya veis que coge automáticamente todo esto y en cambio eso ya veremos que dentro de lo que son los suelos no lo hace exactamente así es decir todo lo que son esquinas completas si que las interpreta cogiendo todo el color completo es decir esta esquina de aquí esta esquina de aquí esta esquina de aquí o esta esquina de aquí completa ¿Vale? sin coger ningún elemento de otra diferente pero luego después en cambio nos encontramos con cositas que varían aquí un poco en cuanto a por ejemplo que tenemos esta esquinita interior ¿Vale? que sería la del 1, 1 o sea la del número 1 tenemos la esquina interior del número 3 la esquina interior del número 4 ¿Vale? y podríamos generar incluso una del del número 5 que sería hacia ¿qué lado? ¿leche? hacia este ¿seré capaz? yo creo que sí ¿no? yo creo que a lo mejor no tiene que ir hacia arriba no lo sé no soy capaz de ponerla de... ah bueno sí he dicho número 5 ¿por qué estoy buscando un número 5? bueno 1, 2, 3, 4 que son las esquinas interiores ¿vale? que como veis siempre que se produce una unión pues hace esa esquinita especial para poder interpretarlo y luego después el resto son uniones del 1 y el 2 del 4 y el 3 del 3 con el 1 y el 4 con el 2 si os vais fijando siempre son el 4 con el 2 el 1 con el 2 el 3 con el 4 ¿vale? o sea siempre va haciendo las esquinas exteriores y para la parte interior hacer la interpretación un poco en función de como hagamos nosotros de grande nuestro lago ¿vale? si nosotros hacemos aquí un lago ultra grande si que me coge el completo del 1, 2, 3, 4 pero en forma inversa es decir el 1, 2 se queda siempre en la parte superior y el 3, 4 en la parte inferior como veis ¿por qué hace estas cosas RPG Maker? pues nunca lo sabremos pero es la forma en la que los desarrolladores han considerado que la interpretación para los esquemas es más sencilla ¿vale? esto mismo se aplica para otros tipos como por ejemplo puedan ser las paredes o suelos ¿vale? si nos venimos aquí vemos que tenemos también suelos y tenemos lo que ellos llaman edificios y paredes ¿vale? a la hora de hacer esto nos vamos a ir al A2 el A2 sería el de suelos y la interpretación es idéntica ¿vale? o sea a la hora de hacer lo que son las interpretaciones estas hace exactamente lo mismo que con el tema de la animación con la diferencia perdón con el tema de la animación con la diferencia de que no hay 3 para cada uno ¿vale? dicho esto voy a quitar todos estos numeritos para que no tengamos muchos números en pantalla y no nos liemos ¿vale? y vamos a pasar a ver un poco como funciona en cuanto a lo que son las paredes ¿vale? este es un tema que es bastante denso y vamos a intentar desentrañarlo para que lo veáis ¿vale? la interpretación de paredes recuerda lo mismo ¿vale? tiene una interpretación un tanto curiosita ¿vale? vemos que aquí tenemos lo que serían un esquema que he hecho antes ¿vale? voy a intentar borrarlo si soy capaz que me imagino que sí ¿vale? perfecto lo puedo borrar y vamos a ver cómo se hace esto aquí tenemos nuestro mapa ¿vale? el que está toqueteado y tenemos lo que sería un suelo y lo que sería una pared individual ¿vale? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 os suena el esquema ¿verdad? es el esquema central de cada una de estas ¿vale? o sea para que sepáis cuando estáis haciendo esto que siempre va a coger cuando está solo la parte central ¿vale? y luego después lo que tenemos es la interpretación de los conjuntos ¿vale? yo puedo ir sumando aquí elementos vemos que el techo no cambia o sea el techo sigue siendo 1, 2, 3, 4 pero en cambio en la de la columna sí que ha empezado a hacer cosas ¿qué ha hecho? ha mezclado el 1, el 3, el 2 y el 4 o sea el 1, el 3, el 2 y el 4 lo que vendría a ser la parte inferior de la columna ¿vale? y luego después tenemos que empieza a hacer aquí una parte intermedia que sería el 1, 3, 2, 4 que sería esta parte de aquí de 1, 3, 2, 4 que sería la parte intermedia pero ojo porque luego después tenemos una parte superior que vemos que varía ligeramente de lo que es esta parte de aquí porque vemos que tenemos ahora aquí un 1 y un 2 que no está cogiendo aquí que son las partes del 1 y el 2 externas de la parte superior ¿vale? esto es un poco para que entendáis cómo funciona coge esta parte de aquí y esta parte de aquí pero en cambio cuando quiere combinar con la parte superior ya coge la parte de abajo junto con esa parte de arriba el 1, 3, 2, 4 esta parte de aquí junto con esta de aquí pero siempre por las partes exteriores ¿por qué hace esto RPG Maker? bueno pues milagros de la ciencia realmente esto es la forma que ellos tienen de organizarlo os recomiendo que os hagáis algo así en Photoshop a la hora de poneros a hacer los tailsets por si no sois capaces de ver cómo hace esa interpretación y si vuestro esquema no está quedando exactamente como a vosotros os gustaría ¿vale? o sea si visualmente estáis viendo cosas raras en pantalla etcétera haceros un esquemita de estos vemos que luego después la interpretación de los techos es un poco similar y luego después aparte de esto os recomiendo ya como caso particular ¿vale? que tengáis en cuenta las cosas estas ¿vale? veis que hace como solevados o cosas raras ¿vale? de perfiles entre medias cuando nosotros no estamos rellenando todo ¿vale? este tipo de problemáticas las podéis corregir a base de ir utilizando lo que es el alt y el shift ¿vale? porque podéis ir utilizando otras formas para que ahora mismo por ejemplo pues esto de aquí si que me lo interprete como que es una unidad y así ya puedo coger yo desde aquí y meterle a esto un sombreado incluso para remarcarlo remarcarlo un poco más podría coger además también esta parte externa de aquí del techo si soy capaz ¿vale? porque quiero coger techo y dibujármelo aquí un segundo a ver si soy capaz con el segundo clic y ahora esto segundo clic primer clic ahí ¿vale? y así consigo remarcar más porque lo que estoy haciendo es coger esta parte externa ¿vale? podríamos incluso hacer que aquí lo que es este techito de aquí se cortara de alguna forma y para eso necesitaríamos una parte inferior ¿vale? vamos a ver si somos capaces de encontrar una que corte por abajo que no estoy seguro de si hay una que corte por abajo esta me serviría ¿vale? pues esto lo podríamos traer aquí bueno no me lo podría traer ahora mismo porque tiene corte por la izquierda ¿vale? tendríamos que hacer algo así a ver a ver si soy capaz de hacer esto ¿vale? y ahora con este lo podríamos traer aquí ¿vale? ¿veis? ahora ya si he conseguido ese esquema esto se hace todo a base de de golpe de ratón ¿vale? no tiene más historia o sea incluso esto ahora no lo podríamos traer aquí abajo ¿veis que puedo ir? voy reproduciendo esquemas ¿vale? y este de aquí lo podríamos poner aquí y así conseguiríamos que se fuera viendo un poquito más del esquema ese en esta parte ¿vale? esto incluso quedaría mejor con este yo que sé son pruebas ¿vale? de todas formas mi recomendación particular es que cuando os vayáis a poner a hacer cosas de este tipo intentéis en la medida de lo posible utilizar un parallax o alguna cosa por el estilo porque muchas de las veces la interpretación que hace RPG Maker es cuanto menos curiosa ¿vale? y os vais a complicar bastante intentando conseguir que cuadre los elementos que estáis poniendo en pantalla en comparación con lo que tardaríais si directamente lo dibujáis en photoshop y utilizáis un parallax ¿vale? pero no obstante ahí tenéis un poco la explicación con el tema de lo del shift y el primero y el segundo botón ¿vale? del ratón para poder hacer ese tipo de cosas dicho esto tenemos luego después otro elemento importante ¿vale? que es el tema de la profundidad RPG Maker tiene una forma bastante curiosa de ordenar lo que es la profundidad de los elementos es decir siempre que vayáis a hacer un mapa primero empezar por todo lo que tengáis que poner que sea de la pestaña A luego después paséis a la pestaña B y por último a la pestaña C y sucesivas ¿vale? porque mirad si yo ahora mismo por ejemplo hago aquí suelo ¿vale? como estáis viendo yo todos los elementos que ponga de la unidad B se van a quedar por encima ¿vale? siempre van a estar por encima de ese suelo es una cosa que es por organización pero en cambio los de la unidad C se van a quedar por encima de las dos anteriores ¿vale? veis que aquí por ejemplo pues este tejado siempre se va a quedar por encima de las unidades B yo tendría que coger y clicar de nuevo o sea poner el elemento B otra vez encima para que me respetara esa profundidad entonces a la hora de montar vuestro mapa intentar organizarlo de tal forma que siempre vayáis en orden desde la izquierda hacia la derecha porque va a resultar más sencillo y no va a crear tanto caos visual a la hora de generarlo y dicho esto creo que hemos tocado un poco todos los elementos o sea hemos hablado un poco de cómo se generan los elementos de animación cómo se generan los elementos autogenerados a partir de tiles hemos hablado de lo que son los elementos de staff que los encontraríamos a partir de la pestaña B o C D o E y con esto creo que más o menos hemos tocado todo lo que necesitamos en cuanto a lo que son los elementos los edificios funcionan igual que las paredes por eso no he profundizado en ese tema y básicamente es esto cuando vayáis creando vuestro tileset si en un momento dado no rellenáis alguna de estas porque solamente metáis animación y metéis el normal ya sabéis que aquí van a aparecer espacios vacíos no os asustéis no es que esté nada mal es que simplemente no habéis metido ningún tileset para que lo interprete RPG Maker conforme a su estructura interna así que nada dejo por aquí este vídeo espero haberos aclarado cositas Arquitect espero que te sirva y ya sabéis si tenéis más dudas pues me las mandáis a Twitter e intentaré responderos en la mayor brevedad posible nos vemos chao 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 chau